¡Qué gusto y qué alegría me da que se enchufen conmigo! Pero hoy tengo sentimientos encontrados. Hoy es un día de esos que son de los que no sabes ni qué decir porque alguien del mundo de la alegría, alguien del mundo de la risa, alguien del mundo del espectáculo, pero no nada más es alguien del medio del espectáculo, es un compañero. Se tuvo que ir a Gapito. Gapito se tuvo que ir de Cero en Conducta. Él, pues bueno, nos deja su alegría, nos deja su trabajo y pues le mandamos un abrazo enorme, tremendo a su familia. Gapito, gracias por estar en este mundo y por hacernos reír y la neta que ese personaje de Cero en Conducta lo hemos amado y lo amaremos generaciones y generaciones y generaciones. Nadie, nadie podía ser a Gapito si no hubiera sido tú. Si Dios nos permite y nos portamos bien, te alcanzamos en el cielo. Gapito, un aplauso. Hasta el cielo. A toda su familia, a la familia de Gapito. Los estamos abrazando. Y bueno, pues así es esto. La función debe continuar.